bienvenidos amigos bienvenidos a todos aquí estoy estoy aquí sigo todavía estoy siguiendo esta calle de la calle broadway la calle principal hay muchos carros aquí hay mucho ruido pero pues nada que ver nada que ver como hace muchos años atrás aunque ahorita pues como se puede ver ahí hay hay mucha gente caminando aquí pero pues no es como lo era antes hoy día pues es triste ver estos muchos negocios aquí esas paredes ya fueron completamente sellados algunas puertas algunos están cerrados se luce muy triste y conforme conforme voy retirando conforme voy saliendo de estas áreas ahorita este es lo que sigue en la calle 7 después sigue la 6 la 5 ya alcanzando la o disculpe esta es la calle 9 perdón la 6 la 5 queda para atrás este va subiendo esta es la calle 9 después viene aquí la calle la calle olímpic la olímpic y pues después de cruzar la olímpic esto ya está completamente vacío ya nada que ver ya nada que que encontrar aquí estas zonas pero pues ya estoy más cerca donde están los callejones pero ahorita no me voy a tomar esa esa área yo me voy a volver a subir donde están donde están aquí las oficinas donde están los edificios grandes que aunque aquí se sigue siendo se sigue siendo aquí hay una construcción están construyendo algún edificio y voy a voy a esperar tantito pues voy a enfocar un poquito para que se pueda pues se puede ver este edificio que están construyendo aquí no logro contar pero pues parece que ya llevan unos 50 pisos tal vez tal vez 30 pisos 40 pisos y esto va a seguir va a seguir subiendo cada vez más porque ha habido mucha construcción aquí han levantado cada vez más y más edificios hay muchos trabajadores construyendo y levantando este edificio es es muy impresionante ver como estos trabajadores allá en el fondo están otros yo me voy a dirigir para estas zonas están unos dos tres tres edificios más que está en proceso de construcción que se está levantando y pero ya lleva fácil unos 50 pisos pero aún así no se acaba tal vez van a llegar unos fácil unos 70 pisos tal vez y pues le pido disculpas si el audio no alcanza a entrar en el fondo de la cámara se va a estar bien como le digo hay muchos ruidos de construcción de maquinarias pesadas están reparando las calles hay muchos carros y pues yo voy a tratar de ingresar otra vez en el área donde están las oficinas en el área donde donde están los edificios grandes esta es la calle grande estoy volviendo a subir para el lado de arriba para la calle para la calle Figueroa otra vez más esto es la boulevard la Olympic Boulevard esta calle esta calle Olympic se dirige hasta hasta la playa de Santa Mónica hasta la ciudad de Santa Mónica va a parar esta calle la Olympic Boulevard esta calle donde yo estoy recorriendo pues es la calle Olympic Olympic después viene la Hope después de la Hope yo creo que sigue la Flower después de la Flower pues viene 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 la la Figueroa la Figueroa es una calle muy muy reconocida donde llegan donde llegan muchos famosos aquí porque a unas cuadras de acá atrás a mi lado izquierdo está está el teatro el teatro de la ciudad está el estadio donde juegan basquetbol los Lakers de Los Ángeles está cerquita aquí aunque pues ahorita estamos en la mañana en esta área de la Figueroa cuando hay partidos aquí prácticamente prácticamente ni se puede meter en estas zonas en en las áreas en estas áreas en la noche porque son dos equipos los que tienen su 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 casa jugar el basquetbol aquí y cuando hay partidos pues cierran la calle cierran parqueaderos cierran y pues es difícil ingresar aquí en carro caminando solamente sí pero en carro pues cierran las calles y y pues hay mucho ruido ojalá que ojalá que se escuche bien el audio hay mucho ruido voy a tomar la calle Figueroa la calle que sigue voy a tomar y voy a seguir más para arriba y pues esta es la calle Figueroa esta calle es la calle de los de los famosos de de toda la gente que viene a visitar el el teatro aquí los que vienen a ver los partidos porque atrás donde estoy yendo aquí en la en la parte de atrás están esos estadios pues así se luce aquí estas calles del meritito corazón de la ciudad de los ángeles restaurantes barras todos ahorita ya están abiertos para estamos prácticamente en hora de en hora del almuerzo donde la gente que trabajan en estos edificios pero prácticamente aquí aquí para venir pues hay que aguantar el frío aquí porque como si de por sí está lluviendo y hay mucho frío o no y esta zona pues hay muy poco sol aquí porque estos edificios pues hacen mucha sombra hacen mucha sombra y pues el sol aunque hay mucho sol el sol no puede no logra dar muy bien aquí entonces venir a esta zona pues se hace frío mucho frío aquí aquí se puede encontrar los carros las loncheras es un bonito es un área muy muy bonito aquí lo que es el mero centro de los ángeles y como le digo son las áreas de oficina aquí me va a detener otro rato y pues yo creo que yo creo que no tardo en llegar por aquí la calle 7 ojalá que le vayan a gustar estos vídeos señores ojalá que los miren y pues como les cuento aquí estoy en el mero corazón de la ciudad de los ángeles debajo de estos edificios grandes enormes que están aquí pero el frío es es muy muy helado aquí el frío hay muchas hay mucha gente son puros trabajadores los que los que vienen los que están aquí eh trabajadores de las oficinas aquí muchas gracias por ver muchas gracias por seguir ojalá que me sigan acompañando más videos que voy a andar siguiendo muchas gracias y ojalá que muy pronto en otros videos vamos a estar reencontrándonos otra vez gracias muy buenos días feliz feliz miércoles y vamos a continuar más adelante